¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Deportes S&N Digital, el podcast Aquiles José Ramírez y Martín Rodríguez con ustedes para brindar de este conversatorio de deporte, de lo que a usted le gusta, para que usted comente ahí abajo del interés y del tema que vamos a tocar en el día de hoy, que es muy importante. Aquiles José, ¿cuánta gente te llama José a ti? Muy poca gente, muy poca gente. Yo siempre lo he dicho y una vez lo dije públicamente, que solamente las personas muy allegadas a mí y que saben que mi oído lugubra cuando escucha mis dos nombres completos, Aquiles José, o sea, eso es un éxtasis real. Y estaba en el programa Diamante Deportivo y el día de la inducción que iba a entrar y todo eso, perfecto. Y llama a una oyente, sí, bueno, aquí el José, yo, pues, mi hermana. Ah, no, mínimo, una prima tuya, ¿no? Mi hermana. Y me dijo, no, porque yo te escuché, que tú lo dijiste, y de ahí yo te he llamado sin llamarte. ¿Qué? Oh, wow. Bueno, muchísimas gracias, pero, pero sí, lamentablemente, y digo lamentablemente, en el caso suyo, usted es solo Martín. Sí, sí, sí. Solo Martín. Sí, Martín. Usted le pone un Rodríguez. Porque no tengo segundo, ¿no? Por eso, usted es solo Martín. Usted le pone un Rodríguez Ridal dependiendo de la cantidad del cheque. Porque si el cheque es barato, usted lo paga. Es Rodríguez, es Rodríguez. Es Martín Rodríguez. Y te lo paga. Ahora, cuando viene un sabroso, usted le pone todo lo peñido. Sí, tú sabes que en los otros días con el asunto que pasó, mucha gente me llamó y me escribió y me dijo, ¿y tú eres Vidal? Ah. Y tú eres Vidal. Sí, porque siempre nos quedamos en ese primer y segundo, o sea, en el primer nombre, primer apellido. ¿Sabes que yo creo que yo debí ponerme como nombre artístico, Marino, Martín Vidal? Sí, tú crees, tú hubiese calado más. Quizás un poquito más. Digo yo porque hay muchos Rodríguez, no solo en la crónica, sino en el mundo, porque es uno de los apellidos en español más usados y que quizás el Vidal le daba un toque diferente, digo yo, no sé. Pero ya me quedé con Rodríguez. En un momento determinado que quería incursionar en otras áreas no deportivas, yo quería tener el nombre de J. Panaypal. J. Panaypal. Sí, sí, sí. ¿Por qué? José, J. J. Panaypal, porque yo soy J. Panaypal. Piña. Piña. J. 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 J lo va a dirigir ya una leyenda un hombre que solo está esperando su año para la inducción posiblemente de manera unánime en el salón de la fama del béisbol hablamos de los leones el escogido y Albert Pujols que será su dirigente ya hace varias semanas el equipo ofreció en declaraciones de que el cuerpo técnico completo de lugo hay varios ex jugadores de grandes lías que pusieron buenos números que estarán acompañando a Pujols en el clubhouse del equipo rojo y hay muchas expectativas con Pujols no solo por la figura que es Pujol sino porque los leones el escogido han tratado de armar un equipo como dice duro de matar pero no solamente duro de matar sino que el dinero ha fluido no hay castimado esfuerzo para firmar vía agencia libre grandes jugadores y todavía según estuve hablando con el gerente general del equipo cuando inicie la temporada es que van a haber grandes contrataciones en ese equipo así que ellos vienen en serio para tratar de conquistar una corona pregunta aquí le doy se le está jugando Pujols en una pelota tan difícil tan complicada jugarse que bueno jugarse jugarse que jugarse que y cuando hablo de jugarse que él no tiene una carrera definida como dirigente no pero si tiene él va a coger al escogido como conejillo de indias ok él lo va a coger para ver como es esto como que uno verdad da órdenes uno camina el bullpen como que va a parar el pechito después como que va a bajar como que le va a decir a sus cerradores que va como eso es lo que él va a hacer entrenarse pase lo que pase con los leones del escogido al final de la temporada Albert Pujols es el gran ganador primero si arranca con 10 y 0 es el principal ganador 10 y 0 excelente perdón 0 y 10 van a votar a Albert Pujols aquí hay el material colgante necesario rodeado de escroto para licenciar a Albert Pujols en los primeros 10 días hay que preguntárselo eso a José Miguel Bonetti hay que preguntárselo no hay que preguntárselo a nadie usted lo sabe no importa Albert Pujols comienza nada me sorprende en esta pregunta Albert hermano pero usted señores pero usted denle para atrás haganle un punto aquí rueden el video hacia atrás y vean la introducción que mi querido Martín comenzó a hablar de Albert Pujols una leyenda viviente solamente está esperando su año para entrar a la inmortalidad posiblemente un ánimo un hombre que ha marcado un antes y un después en las grandes ligas con su comportamiento el de los mejores 10 años de las grandes ligas con los cardenales de San Luis un hombre impoluto un hombre que ha sabido ahora mismo que manejar todas las redes y además súmele esto que es el yerno de un expresidente te repito la pregunta aquí hay con qué votar Albert Pujols se puede dar la oportunidad se supone que es un negocio y yo entiendo que ante todo va a primar un respeto hacia Pujols y posiblemente no le digan en el caso yo voy a poner un caso hipotético imagínense que eso no es lo que yo quiero primero porque Pujols ha sido mi jugador favorito y mis conocidos cercanos lo saben yo tengo mucho respeto por esa figura pero si los leones del escogido arrancan con 2 y 17 en el primer mes es posible que a Pujols no lo voten pero que les recomienden renunciar que él pueda hacer eso y diga ok yo me quito del equipo el contrato de Pujols renunciar es de dos años renunciar y dejar el cargo espérate espérate porque en estos días estaba viendo me gusta mucho el Lodazar me gusta mucho embarrarte no no verlo no te barró tú brinca el cerquito no porque yo ando en Boogie cuando lo veo ando en Boogie como te salpica en Boogie si si pero ese es bueno pero me doy mis vueltas por algunos podcast algunos programas algunos demás saludos para Edu Alchard donde quiera que esté y la verdad es que se tejió la figura de la renuncia como fracaso o sea yo renuncio porque me quedó grande el puesto yo renuncio porque no di la talla pero yo con mi dignidad pero la gente lo que lo ve como fracaso entonces ahí volvemos de nuevo a la parte de Albert Pujols Albert Pujols esta temporada de él es ganar ganar no importa lo que pase con los leones de haber escogido es ganar ganar porque es ganar ganar porque es su primera experiencia como dirigente porque es ganar ganar porque el equipo de los leones desde el año 2016 no gana una corona es decir no ha dejado nada atrás si no la gana sería un año más es ganar ganar porque el equipo tiene varios años que ni siquiera llega a tener una buena clasificación por ende o sea si lo lleva la clasificación ya automáticamente Pujols cambió la cara del equipo si no lo lleva no pasa nada porque eso fue lo que sucedió la temporada pasada o sea él tiene todo en su haber para aprender y tomar esta temporada para aprender pase lo que pase verdad tendrá el verdadero reto de volver la temporada siguiente y mejorar lo que él dejó esa es la temporada que yo entiendo que a Pujols le podría de una manera u otra causar un poquito de roncha y tengo información un poco tengo información fidedigna de que si Pujols clasifica ese equipo a round robin o sea a los leones el escogido es el ponderado número uno para dirigir el equipo dominicano en el clásico mundial de béisbol del dos mil veintiséis mucha gente dirá ese es temporáneo como puede ser que sea un dirigente sin experiencia pero hay posibilidades y guarden este comentario la gente que me está viendo en youtube guárdelo eh que posiblemente en el dos mil veintiséis se lo saque y le digo se lo dijo martín primero volvemos atención aquí yo quiero mandar un mensaje a la producción yo entiendo que el próximo programa que yo voy a poner el próximo podcast se va a llamar buscando el corte ya la hermana de Tuesca tiene uno que se llama este es el corte pero Sandra Palmet pero yo quiero el mío lo voy a poner buscando el corte lo bucate negro lo buque lo buque lo buque de coco y de piña para la niña no no ni siquiera pensé en eso no no oye por qué no no pensé en eso es más ese no va tú sabes si es el que pone hoy me quedo yo sacado tú sabes por qué porque cómo se le va a faltar ahora yo a buscar el mío voy a mirar así cómo se le va a faltar el respeto a otros dirigentes con mayor experiencia para tomar las riendas de un equipo nacional es el país que está en juego no es un club es el clásico mundial de béisbol cuando hemos venido de hacer el asme reír en el clásico pasado entonces así no así no espérate así no que el amor verdad no nos quite el conocimiento yo veo yo veo bien que se le dé su oportunidad yo veo bien que el hombre trabaje con el club yo veo bien que lo que lo clasifique pero no que que eso motive a que mira si tú no eres el solito de trabajo no viejito no pero recuerda que todos estamos hablando de su posición mis palabras fueron claves no 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 podría ser el primer ponderado para dirigir el equipo de República Dominicana en el clásico mundial de béisbol Albert Pujols en el caso de que él se desempeñe de una manera positiva con los dones del escogido si esto fuera posproducido y demás y no que estuviéramos así hablando como estamos yo dijera mire desde aquí ruédalo aquí 13 minutos ahí ahí párelo ahí y yo le iba a decir cuando él repita entonces vamos a hacer un eco Marino tengo de fuente fidedigna busco fidedigna en el celular y eso es un asunto que no falla no pero estamos hablando de suposición no estamos hablando de de fuente fidedigna es mi suposición está bien pero usted entiende que eso hasta ponerlo en conversación sería 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 no yo creo no yo yo creo que no no estamos hablando no no es extemporáneo olvídate de extemporáneo en la figura no también vamos a traerlo a la conversación estamos buscando el dirigente para el clásico yo apoyo eso yo lo apoyaría yo lo apoyaría si él tiene un buen desenvolvimiento en el terreno de juego porque eso no va a suceder inmediatamente el dirigente del clásico mundial de béisbol no va a ser nombrado en el 2024 posiblemente sea nombrado en noviembre del 2025 posiblemente posiblemente pero tú entiendes gana Albert Pujols no 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 espérate yo te dije mi posición el corte el mío anterior el ganar ganar ese me gustó me quedó óyeme bien la pregunta que hago y que comparto con ustedes o sea Albert Pujols pase lo que pase gana óyeme gana la serie gana el el torneo de béisbol de Lidón gana Dios lo diga la serie del Caribe o sea ya él con eso está para una conversación de clásico mundial con el carril adentro ah no yo no sé de pelota pero con el carril adentro yo también yo no sé de pelota no sé de gol no porque no se trata acuérdate que la República Dominicana ha tenido los dirigentes Tony Peña perdóname 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 los mejores dirigentes los más experimentados de la República Dominicana no 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 me pongan los perdóname no porque es que el clásico ha tenido de todo no no perdón el clásico estuvo en el 2009 a la máxima figura dirigencial que ha tenido el país don Felipe Rojasalou y ese equipo fue el que no pudo ganarle en una primera ruta olvídate del resultado o tú tú quieres irte con el resultado no 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 te voy a hablar del resultado vamos a hablar del resultado vamos a hablar de la experiencia en el cargo escúsame ese equipo estuvo a maní acta dirigente de varios equipos de grandes ligas y cual como lo hizo Felipe Rojasalou ese equipo estuvo en el cargo a Tony Peña dirigente de equipos de grandes ligas y tuvo ahora Rodney Linares un hombre que se perfila como dirigente y que tiene toda una vida en el béisbol con el conjunto de los Rays de Tampa Bay ¿qué significa eso? que República Dominicana ha tenido experiencia ahí y no necesariamente los resultados de tener un dirigente de peso de bagaje han sido los positivos wow entonces yo me voy ahí vamos a ver si la pegamos con pujol esa es la consigna a ver si la pegamos con pujol eso es una información es una interpretación que le estás dando tú porque lo que yo podría entender si vamos a obviar por el tema claro está de los resultados la experiencia que ha pasado dirigencialmente salvando la distancia que hemos caído de un Felipe Rojasalou a un Ronnie Linares bueno hay errores que se cometen te voy a matar el gallo en la funda en la funda no mire mi gallo está afuera mi gallo está afuera ¿quién fue el dirigente de Puerto Rico el año pasado en el clásico mundial de béisbol? ya está matado el gallo receptor que tenía una temporada de retirado estamos hablando de Yadier Molina y había dirigido en Venezuela había dirigido esa misma temporada en Venezuela y fue nombrado con la distancia con relación al talento tanto en jugadores como de manera de coach y dirigencial que tiene la República Dominicana y Puerto Rico pero ¿qué quiero decir con esto? que él fue y tuvo buenos resultados porque ese equipo le ganó a República Dominicana con Molina entonces no no podemos ver de una manera exagerada vamos de nuevo si a Pujols se le nombra dirigente en el 2026 yo te voy a comprar la palabra temporáneo está como bonita está bien o sea me gustó más esta es temporada este es temporáneo si porque este es temporáneo pero lo que te quiero decir es que no lo vea lejos ni tampoco ni tampoco vea algo como casi imposible un ¿cómo que se llama? diría Juan Carlos Albelo un desabrupto un desabrupto no yo creo que no yo creo que no sería un desabrupto repito repito siempre y cuando tú puedas ver ese jugador exjugador dirigir y comportarse en la pelota Dominicana en un partido le hice escogido escogido de Águila un partido de eliminación ver la forma en como él dirige como se comporta con sus jugadores como se comporta con la prensa porque ya él tiene un bagaje con la prensa ¿cómo fue? ¿cómo se comporta con sus jugadores? ¿cómo se comporta con la prensa? ¿cómo se comporta con los directivos del equipo? usted es un hombre del béisbol de terreno usted es lo que honra el gafete me explico señor Rodríguez Vidal desde que está la temporada inmediatamente su gafete otra temporada más y por cosas de la vida y el destino le han tocado algunos días que son suyos porque le han tocado eso no quiere en efecto ¿cómo ha sido? ¿cómo fue esa temporada de Albert Pujols con el león escogido como jugador para la prensa? pues relativamente bueno lo que pasa es que cuando el evidente sí, buena no cercaron no cerraron no había que pedir una autorización previa para ver si se podía conversar con Albert Pujols en esos momentos cuando tú podías agarrar a Wilkin Castillo y decir hey, ¿qué es lo que? ¿qué vamos a hablar? y son dos jugadores de los leones sí, pero no era lo mismo ni es igual ah, no son los mismos tú lo sabes que no Wilkin de la Cruz perdón, Wilkin Castillo yo dije Wilkin de la Cruz Wilkin de la Cruz Salón de la Fama y ha tenido una carrera como ha tenido Pujols te voy a explicar lo que pasó en esa temporada a principio porque yo estuve muy de cerca desde el primer día desde la rueda de prensa y desde que todo el mundo quería hablar con él en el terreno evidentemente como todo el mundo ese primer día quería hablar con Pujols él decidieron hacer una rueda de prensa pero después de una semana tú podías acercarte al Tetelo Vargas de San Pedro de Mancoricio y hacerle un corte a Pujols de manera individual como jugador lo que existe en el Tetelo Vargas de San Pedro de Mancoricio y en el mismo Estadio Quisqueya cuando la cantidad de hermanos amigos y colegas de la prensa que cubre las acciones en el Tetelo Vargas no llega ni a un 15 20% de la cantidad de periodistas que va al Estadio Quisqueya pero yo te puse un ejemplo igual a Santiago igual a la Romana igual a aquí después de una dos semanas me refiero en que en esos primeros días todo el mundo quería hablar con Pujols en esos primeros días todo el mundo quería una reacción evidentemente como somos los medios de uno de los no, uno no el más grande jugador dominicano de todos los tiempos en grandes ligas se lo dijo Martín Rodríguez ese que está ahí es Albert Pujols entonces todo el mundo quería un cortecito de él y usted sabe como es la prensa dominicana y la cantidad de prensa bueno, fotos no sé porque en el caso mío yo nunca no, no, apasionado porque yo nunca me hice fotos con Pujols yo nunca me hice fotos usted no pero sí trabajando con el micrófono de la mano exactamente pero básicamente yo iba a buscar reacción yo sé pero tú entiendes que va a ser incómodo igual tú entiendes que el dirigente no es como uno que va a agarrar que la costumbre era usted el último iba huyendo de una vez las reacciones no, no, no vamos a hablar allá en el cuartículo los primeros los primeros días posiblemente será así ok después 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 de que el 0 y 10 ya va a hablar solo o sea tú estás aquí no, no, no yo te lo puse como ejemplo tú estás diciendo aquí que los leones van a arrancar con ser no, no, no pero pues ahorita como ejemplo y tú sabes que mi hermano yo lo traje diciendo de que vamos a analizar a los leones el escogido con Pujols hemos hablado muy poco de los leones y hemos hablado más del clásico mundial de béisbol que del propio león del escogido y del propio Pujols pero lo que pasa es que esa figura es demasiado llamativa no solo en en República Dominicana cuando Pujols que él va a ser sus pininos decida dirigir un equipo de grandes ligas le van a entregar los carnenales a San Luis otra cosa para que usted la anote ahí anótela y va a decir en dos o tres años lo dijo Martín en el 2024 ¿cómo está en la curita? por si me guayo no no para yo tener la mano para yo tener la mano ok si le entregan un equipo posiblemente le entregan ese equipo y eso será muy llamativo pero tiene que ser como una carrera estamos hablando es que volvemos al tema que hablamos en el podcast justamente antes de este con Chojay Yotani nos estamos basando en la popularidad que tiene el jugador en la trayectoria pero como jugador o sea yo entiendo que como dirigente tiene que hacer está bien pero le van a dar la oportunidad Pujol clasifica a los leones del escogido en el cuarto lugar del vamos aquí me gusta mi corte si Albert Pujols clasifica a los leones del escogido aunque sea en el cuarto lugar del round robin de esta temporada será el dirigente del año del idón se lo dijo Martín Rodríguez también yo no dije eso porque no lo opino así porque no opino así esto es una pelota demasiado omnivalente demasiadas cosas pero una pregunta va a ser Pujol lo que los otros dirigentes que han pasado en los últimos años no lo ha hecho va a clasificar y no se atreve la prensa dominicana los votantes todo es circunstancial a votar en contra si los toros ganan y ganan 35 juegos se olvida al repujo se lo lleva no se supone que debe ganar a José Offerman le va a ganar también pero lo que te quiero decir a mi me gusta te estoy diciendo que el hecho de que él quede en una cuarta posición no le asegura que vaya a ganar dirigente del año a un dirigente no a un dirigente no lo que te puso es el contrario que si José Offerman gana 35 juegos con los toros posiblemente el principal ponderado va a ser José Antonio Offerman porque llevó a un equipo ¿a qué estoy diciendo con eso? o sea no necesariamente sigue hablando sigue hablando llevó un equipo no no necesariamente un equipo a los round robin a un equipo a un equipo a los toros a los toros de Víctor Váez y Jesús Mejía pero bien porque ya el hombre está tratando de sacarme del tema y involucrarme en otras cosas lo que yo te quiero decir y que si mantengo que si mantengo posibilidades muy reales existe de que Sipu Holtz le va bien en la pelota invernal sea ponderado como uno de los principales candidatos para dirigir el equipo dominicano en el clásico mundial de béisbol 2026 es que ahí que yo voy hermano mío y perdona que vuelva otra vez es un chimpatrá porque tú me estás hablando y recuerdo tu aseveración con tu fuente fidedigna ojalá yo tenga agua que si por lo menos clasifica ya sería tomado en cuenta esa fue la suposición y tú háblate de ese clasificar además de clasificar porque no es un secreto para nadie que el equipo de los leones tiene años buscando eso y la fanaticada lo desea porque la fanaticada que siempre se ha tildado como que tú deberías ganar pero no ganas es el Kiko de la liga te explico eso más adelante entonces yo lo entendí no hay que explicar pero y no quiero explicárselo a la gente lo entendí yo lo entendí yo lo entendí entonces si para tomar una decisión tan importante como dirigir el equipo de República Dominicana en el Clásico bastaría simplemente te clasifique el equipo porque sería tan descabellada mi moción de que con solo clasificar el equipo aunque sea en el cuarto lugar no sería el ganador no el ponderado no 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 el ganador del dirigente del año son dos cosas diferentes aquí son dos cosas completamente distintas cuál podría ser más grande una que la otra no es que no vamos a hablar de grandeza dirigir el Clásico Mundial de Béisbol es dirigir la selección de un país y una cosa es que tú dirija un país y una cosa es un torneo local y el desenvolvimiento de seis equipos en un torneo local son dos cosas completamente diferentes pero entonces yo entiendo que deberían también para ser justo y ser justo lo primero si queréis ser felices wow traje de decoración esa frase oh pero venga es que en la misma conversación donde se pueden poner a Albert Pujols clasificando a los a los leones para ser ponderado a dirigir el equipo del Clásico los cuatro que clasifiquen deberían ser tomados en consideración para por lo menos vamos a barajarlo entre estos cuatro y siempre es así siempre es así en los votantes yo que voto siempre todo lo clasificado a round robin está hablando para dirigir a dirigir que la conversación se esté ponderando que no solo uno para ser justo o sea es decir por el tema de que todos vamos a hacer lo mismo eso es otra cosa no es otra cosa si creo que creo que hay demasiado pero perdón vamos a entrar vamos a pasar perdón escúzame no perdón hemos pasado tres manías no espérate hemos pasado la marilady manía espérate la otanimanía y aquí estamos entrando casi casi en la Pujols manía casi casi en la Pujols manía y tú lo estás haciendo como un comentario posiblemente de chiste eso va a pasar tú me acabas de decir payaso no jamás usted me ha dado a decir usted en mi cara como que yo vengo a ese chiste aquí no 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 pero sé que le dijiste un toro de de Pujols manía en broma y es posible que pase eso si los leones tienen un resultado positivo y si él finalmente le da la posición de dirigir el equipo del clásico dominicano pero que siempre se ha buscado en el clásico que ha buscado república dominicana en el clásico no solo república dominicana que mira quién era el coach de Estados Unidos él estaba aquí en Griffey Jr regularmente para tratar de un torneo que es relativamente joven de adquirir de motivar a las principales figuras del béisbol de un país se tiene en la dirigencia o en la gerencia un tipo que ha tenido el bagaje suficiente y quién es el gerente general del equipo Nelson Cruz un hombre que todo el mundo sabe el tipo de relación que tiene con los jugadores quién fue el pasado gerente general del equipo dominicano Moisés Alou una figura y leyenda de nuestro béisbol y un hombre que se desenvolvía muy bien con los jugadores antes estuvo Stalin Javier que fue nuestro primer gerente general de un equipo también un exjugador y un hombre que en ese momento aglutinaba una gran cantidad de jugadores a qué me estoy refiriendo en el caso es que Pujols no va a ser cualquier dirigente no va a ser Albert Pujols va a ser Albert Pujols el nombre entonces eso ayuda para aglutinar un equipo del clásico mundial a nosotros hemos es que te digo este tema tan bueno es verdad que hemos mezclado temas yo quería hablar de los líderes escogidos pero le ha faltado talento en el terreno de juego al equipo de República Dominicana en el clásico o ha llevado talento de sobra sí podemos decir que sí creo que en todos los clásicos bueno de hecho yo creo que en el único equipo que no se llevó talento de sobra fue el equipo que terminó invicto entonces eso te habla de que no necesariamente tú poniendo un buen material pero eso hace rato que lo sé yo pero sí es bueno tener una figura de respeto para el show business no 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 en el terreno de juego de respeto un tipo que respetó el juego y que fue serio como pocos en un terreno de juego como Pujols eso posiblemente no lo tenga cualquiera porque el mismo José Offerman que es un buen dirigente posiblemente no tenga el respeto de las estrellas de hoy en día como lo tiene Pujols que va a ser miembro del salón de la fama a eso me refiero aquí le socé al momento de cualquier jugador perdón cualquier gerente o cualquier organización o cualquier presidente de federación nombrar a un tipo como ese para que sea su capataz de lo mejor de lo mejor de un país yo no no estoy en contra jamás jamás creo que me estás buscando creo que sí creo que estás en contra creo que le estás buscando muchas muchas espinillas creo que le estás buscando como muchas cosas como que tú como que tú no tuvieses de acuerdo en que Pujols sea el dirigente del equipo del clásico mundial de Bucol en 2026 no pero que eso yo estoy claro yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que no lo que yo no estoy en contra es de la figura de Albert Pujols lo que yo no estoy en contra es de la trayectoria de Albert Pujols de lo que yo no estoy en contra es del respeto de Albert Pujols lo que yo no estoy en contra es del legado de Albert Pujols lo que yo ¿y por qué tú quieres negarle esa oportunidad? porque como dirigente como capataz como como visionario de de eso él no me ha demostrado absolutamente nada y en un año en un año no es suficiente ya sea que le vaya muy pero muy bien y ojalá le vaya muy bien por la fanaticada y por el mismo negocio en sentido general le vaya muy bien en su año de debut como dirigente a Albert Pujols pero aún así tampoco me va a decir si le va muy mal que él no da como dirigente yo lo que entiendo es que como dirigente tiene que ser como tu fila tu 5, 6, 7, 8, 9 10 años y entonces vení y decí espérate yo soy tú me pusiste el caso de Yadier Molina y eso no significa que esa sea la fórmula ganadora no significa que eso sea lo que yo simplemente te puse un ejemplo de que no sería de uno en un millón no sería porque todos los equipos todos los equipos en Rojo Magde Rosa dirigió al equipo norteamericano Magde Rosa sin tener sin tener experiencia alguna dirigiendo ni siquiera en Liga Menor o sea no es la primera vez que un equipo de selección nacional porque recordemos que el clásico tiene características muy específicas es un torneo de 8 juegos y ya y lo gana cualquiera yo quiero ser dirigente clásico yo no yo a mí los peloteros a mí ¿te comparan con Pujols? no con Pujols jamás ok entonces señores señores bye bye comento ahí comento no con Pujols 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 Gracias.